Con la empresa que está construyendo el embobedado del ARIEL, el sector de Sencata, sin embargo, se ha comprometido la empresa 35 días. Asimismo, de que hemos aceptado el transporte también, está causando mucha trancadera, entonces por eso es que también queremos comunicar a nuestros compañeros de base, se ha quedado la fecha, entonces nosotros como dirigentes de la federación vamos a tener que exigir que cumpla la empresa que está construyendo. Estamos pidiendo a la empresa de que arregle los desvíos que se está haciendo para agilizar el transporte, a eso precisamente hemos venido a aclarar porque diario que se va avanzando en el lugar de la tierra se va agujereando, entonces es trancadera, al hombre de base también lo queremos comunicar mediante nuestra autoridad y mediante la empresa que está construyendo, estamos pidiendo que se arregle de una vez estos baches que hay. A esta hora de la tarde hacemos contacto en vivo.